La Municipalidad de Antiguo Guatemala reformó el reglamento municipal que prohíbe el uso de la vía pública para la exhibición, alquiler, venta y comercialización de bienes y servicios. En ese sentido, se anunció que con ello se faculta a la Policía Municipal para que realice el retiro de las ventas ambulantes en los distintos puntos de la ciudad colonial. En una publicación del Diario de Centroamérica este lunes 18 de octubre, el Ayuntamiento de Antiguo Guatemala mencionó que en el artículo 2 de la normativa se detalla la modificación en este artículo, en el cual ahora se agrega que la mercadería retenida será resguardada por la Policía Municipal y que los objetos o mercadería se mantendrá bajo resguardo por un periodo de 15 días hábiles y, transcurrido dicho plazo, sin reclamo alguno, se emitirá a una casa de beneficencia o se realizará la destrucción de lo mismo, según sea el caso. Para recuperar los objetos o mercadería retenida, el interesado deberá acreditar documentalmente su propiedad y presentar el documento personal de identificación, así como también deberá pagar una multa administrativa por la infracción al reglamento de mérito mediante la solicitud al Juzgado de Asuntos Municipales de la localidad. Otro punto que incluye el reglamento es el cobro de cuotas por concepto de estacionamiento por cualquier persona ajena a la municipalidad en las calles y avenidas del municipio de Antiguo Guatemala. Nuevo Mundo Noticias, Brian Choi.